Gracias. 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 Muchas gracias. Nieves, cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos e intentaré ser lo más breve posible para dejar paso a las ponencias y estirar el tiempo para posibles preguntas y debates al final. Bienvenidos, como decía Miriam, a este ciclo de webinarios sobre almacenamiento con renovables y que en esta segunda sesión está centrada en el almacenamiento electroquímico y para el que, como veréis, contamos con un panel de expertos de muy alto nivel. Indiscutiblemente, en los próximos años, el almacenamiento de energía va a ser una piedra angular en el sistema eléctrico y va a desempeñar dos papeles fundamentales. Por un lado, favorecer la integración masiva de las renovables y, por otro lado, mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema eléctrico. Entre los sistemas de almacenamiento electroquímico contamos con tecnologías tales como las baterías convencionales y avanzadas, baterías de flujo y las tecnologías basadas en hidrógeno. Como sabéis, algunas de estas tecnologías ya poseen un alto nivel de madurez y están ampliamente adaptadas a los sistemas eléctricos de potencia y otras con un alto potencial de evolución de la tecnología y del mercado a corto y medio plazo. En mi opinión, el almacenamiento electroquímico, por sus características y versatilidad, puede aportar valor a todos y cada uno de los eslabones de la cadena de suministro de electricidad. Ya sea en un esquema centralizado a escala de megavatios como en las grandes centrales, como en un esquema distribuido a nivel de usuario final a escala de kilovatios como en el autoconsumo. Bueno, y no quiero entreteneros más, sin más preámbulos paso a introducir la primera ponencia recordándoos que al final dejaremos un tiempo para preguntas y debates. La primera ponencia se titula Almacenamiento de energía en baterías presente y futuro a cargo de Joaquín Chacón. Joaquín es licenciado en ciencias químicas, especialidad electroquímica y doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y además posee un máster en administración de empresas por IED. Tiene una amplia trayectoria profesional ligada al mundo de las baterías, desde técnico en Tudor, director técnico en Emisa y Tesa, director general de Electron Mercantil Industrial y SAF Baterías y desde 2013 es el director general de Albufera Energy Storage. Además participa activamente en diferentes plataformas y asociaciones, entre ellas al INE, la Alianza Europea de Baterías, Battery 2030, Batteries Europe, la Plataforma Tecnológica Española del Sector de la Automoción, Move to Future, la Asociación Española de Impulso al Vehículo Eléctrico, Aedibe y la Plataforma Tecnológica del Sector Eólico, Reoltec. Adelante Joaquín. Muchas gracias Nieves por la introducción y gracias al CIEMAD por invitarme a hablar en el día de hoy de este tema de las baterías, baterías electroquímicas, que todo el mundo sabe que, como en esta foto aparece, fueron inventadas hace más de 200 años, pero que realmente su utilización transcurrió fundamentalmente en estas aplicaciones de vehículo eléctrico y relacionadas con el sector eléctrico en la última mitad del siglo XIX, tras la invención de la batería de plomo ácido. Y realmente durante el siglo XX ha tenido una presencia pequeña dentro del sector eléctrico que con la llegada de las energías renovables, lógicamente con toda esta necesidad de almacenar energía que tenemos para una introducción correcta y eficiente de las energías renovables, aparecen de nuevo como uno de los grandes actores que puede representar un cambio de tendencia en el hecho del almacenamiento de energía. Y puede representarlo por dos razones fundamentales. Una, porque es el sistema de almacenamiento que a fecha de hoy es más probable que alcance un coste adecuado de ese almacenamiento para que sea económicamente rentable la transformación del mercado de quema de combustible fósil a la generación renovable junto con el almacenamiento. Y segundo, porque dentro de los sistemas que tenemos hoy en día de almacenamiento, pues es el más eficiente. Entonces, por ello, se prevé que las baterías van a tener una presencia importante en los primeros pasos del desarrollo del nuevo escenario del sector energético por lo menos durante 20 o 30 años. Sí que es cierto que las baterías de las que estamos hablando hoy en día no tienen mucho que ver, quizás, con las baterías de las que hablábamos hace unos años. Realmente, cuando se ha empezado a hablar de batería como sistema de almacenamiento de energía ha sido relativamente hace poco, hace poco tiempo. Podríamos decir que en el entorno de los cuatro o cinco años, no antes. Y bueno, aunque la batería sigue siendo un elemento electroquímico que almacena energía de forma química, cuando hablamos hoy en día de batería ya no hablamos solamente de los electrodos y del electrolito, hablamos de más cosas. Hace poco, cuando hablaba con un amigo de una empresa distribuidora eléctrica sobre las diferentes químicas que se están desarrollando, él me decía mira, Joaquín, si es que a mí la química me da igual, lo que metáis en las tripas me da igual, yo lo que necesito es almacenar energía y que esa energía entre y salga a la medida a la que el mercado me lo demande o lo que el mercado me pida. Y en ese sentido, ya se habla en las diferentes iniciativas europeas de desarrollo de baterías de lo que podríamos llamar la inteligencia de la batería. Y que por inteligencia, pues entendemos no solamente el saber, el poder predecir cómo se va a comportar una batería a lo largo de su vida, sino también ser capaces de entender en qué momentos y de qué manera tenemos que cargar y descargar una batería para sacar la mayor eficiencia y obtener el mejor coste de ese almacenamiento. Y esto aplica a todos los sectores donde se utilizan baterías, pero evidentemente hablamos de dos grandes sectores, el sector del vehículo eléctrico y el sector del mercado eléctrico. Y en ese sentido, decir, y esto quiero recalcarlo y lo digo siempre que puedo hablar en un entorno público, que las baterías siguen cumpliendo la ley de Faraday. La ley de Faraday dice simplemente que tantos kilos de material nos permiten almacenar tanta energía. Y eso se cumple, no hay fórmulas mágicas dentro de las baterías. Y se da otra circunstancia básica en las baterías que conocíamos hasta ahora, y es que la energía y la potencia están acopladas. Y ese acople de energía y potencia hace que podamos diseñar las baterías para aplicaciones de potencia o aplicaciones de gran almacenamiento energético, pero normalmente no para las dos cosas a la vez. Existe una excepción, que son las baterías de flujo, y es por lo que en Europa el año pasado decidimos crear una clasificación para el benchmarking de baterías para los próximos años, que precisamente divide las baterías en dos grandes grupos, hablando de baterías que tienen acoplada la energía y la potencia, que son las tradicionales, las que todos conocemos de plomo, de litio-ión, y las nuevas que vendrán basadas en el metal aluminio, en el metal sodio, y que adoptan diferentes formatos, pero tanto con electrolitos líquidos como con electrolitos sólidos o semisólidos. Y luego tenemos el gran grupo, donde decimos que tenemos desacoplada la energía y la potencia, y aquí básicamente estamos hablando de baterías de flujo, de flujo de muchos tipos diferentes, donde, como conocéis muchos de vosotros, lo que hacemos es básicamente centrar las prestaciones de potencia en un grupo de electrodos por donde hacemos circular un líquido, que es el que nos hace el intercambio iónico, el guía electrónico, para conseguir cargar y descargar la batería, y eso nos da la potencia, ese número de electrodos y esa superficie de reacción que tenemos. Y por otro lado, tenemos unos tanques con unos electrólitos líquidos, que son los que realmente almacenan la energía y que nos dan la capacidad de la batería. Es decir, a más líquido, más capacidad. Es tan sencillo como eso. Bueno, esto nos permite jugar y combinar diferentes prestaciones de las baterías para diferentes aplicaciones. Pero, qué duda cabe, que si hablamos de hoy, del año 2020, y yo diría que incluso para los próximos dos o tres años, estas baterías nuevas van a tener poca visualización práctica, poca visualización en el mercado. Sí que escucharemos, y ya estamos escuchando, muchísimas noticias de baterías de estado sólido que ya están moviendo vehículos, de baterías que se cargan en 15 segundos. Hay noticias como demasiado impactantes para mi gusto, porque todo eso ocurre en laboratorios y la vida real todavía no ve ese tipo de productos y tardaremos en verlos. Todo esto se está orientando hacia el año 2030, para que nos hagamos una idea. Porque a fecha de hoy tenemos una batería que funciona muy bien y es muy buena, y realmente es la mejor batería que ha conocido el ser humano hasta ahora, que es la tecnología de litio-ion. De hecho, bueno, todos conocéis y ya se dijo en la jornada de la semana pasada, se habló de que recibió, los inventores de la batería de litio-ion recibieron el premio Nobel de química en el año pasado, como decía. Pero sí que es cierto que el litio-ion tiene una serie de características que le hacen ser la mejor batería que hemos conocido, pero también adolece de una serie de prestaciones que son fundamentales para los retos energéticos del futuro. Esto se lleva viendo desde el año 2010 aproximadamente en Estados Unidos, en Europa lo hemos empezado a ver en el año 2013-2014, y en el año 2018 ha sido cuando ya nos hemos puesto manos a la obra para pensar en cuáles son los siguientes pasos. Y todo está enfocado a sostenibilidad. Sostenibilidad en materia de fabricación de la batería. Seguro que algunos, que muchos de vosotros habéis oído decir, sí, las baterías son unos elementos súper sostenibles, pero durante su fabricación es donde se contamina muchísimo. Bueno, pues tenemos que ir a baterías cuya fabricación representen factores de sostenibilidad altos durante su fabricación, durante su utilización también, durante su reutilización, si se da el caso, y se habla mucho de la segunda vida de baterías, o durante su reciclado. Tenemos que ir a elementos naturales, elementos sostenibles, y que además durante el funcionamiento de la batería no tengamos, vamos a decir, ningún hándicap o ninguna barrera relacionada con temas de seguridad. Las baterías se utilizan además de un gran almacenamiento de energía en muchos sistemas de emergencia y de respaldo, de backup, y por lo tanto, pues deben ser totalmente seguras. Y además deben tener unas prestaciones adecuadas que se resumen muy sencillamente, aunque hablemos de eficiencias y hablemos de otras cosas, en lo que se resume es en un coste bajo de almacenamiento de energía. Y es un objetivo que se ha marcado en Europa, que es conseguir un coste de almacenamiento del kilovatio hora por debajo de los cinco céntimos de euros. Este coste por debajo de cinco céntimos de euro para almacenar un kilovatio hora combinado con un coste de generación renovable como los que se están alcanzando, pues permitiría ser realmente competitivos utilizando la comunión entre la energía renovable y el almacenamiento. Y como veis aquí, pues se habla de muchos metales, se habla de muchas posibilidades, con un litio más desarrollado, con un sodio, magnesio, zinc, aluminio, etc. El otro día, la semana pasada, fue el Battery Day de Tesla, y no sé si alguno tuvo la oportunidad de seguirlo, pero la verdad es que desde mi punto de vista tuvo unas conclusiones bastante interesantes y os recomiendo que le echéis un vistazo si lo encontráis por ahí. Hay varios informes en revistas especializadas. Yo creo, y que a lo mejor es mi percepción personal nada más, yo creo que Tesla, en su conjunto, ya se ha dado cuenta de que el litio tiene un límite. Tiene un límite cuando hablamos de sostenibilidad. Y ojo, sostenibilidad no es solo medio ambiente, es coste y es prestaciones. Tiene un límite que va a ser muy difícil de superar y que todo esto que estamos haciendo en Europa, de trabajar, de empezar a trabajar ya en otros sistemas, no es ninguna tontería. Pero el litio está ahí. ¿Y por qué está ahí el litio? Pues es muy sencillo, porque hoy por hoy necesitamos... El ser humano tiene varios retos y uno de ellos también importante es reducir la contaminación en los entornos urbanos. Y para ello necesitamos vehículos eléctricos. Y los vehículos eléctricos hoy en día, la principal batería que puede moverlos de una forma eficiente y de una forma adecuada es la batería de litio-ion. Por ello se está trabajando muchísimo en nuevas formulaciones de las materias activas de los electrodos de las baterías de litio-ion, en nuevos electrolitos, en nuevos diseños de configuración de las celdas. Pero todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es en todo el planeta, apunta a que el litio-ion es algo que tiende a evolucionar hacia lo que llamamos la era postlitio, donde ya hablamos de configuraciones de baterías del tipo metal-aire o metal-azufre. Metal-aire son los sistemas que presentan teóricamente una mayor energía específica. Hablamos de alcanzar valores de almacenamiento por unidad de peso y volumen similares a los de la gasolina, con lo cual ya todos los temas de autonomía y de todas estas cosas que se habla de vehículos eléctricos desaparecerían a costes bajos. Y la batería de metal-azufre es la configuración típica que tenemos actualmente de la conocida como batería de estado sólido, donde fundamentalmente se trata de hacer configuraciones de baterías sin líquidos, sin electrolitos líquidos, que nos permiten además hacer baterías flexibles, baterías adaptables, baterías multifuncionales. En fin, nos abre la puerta a nuevas formas de pensar en una batería dentro de un vehículo. Insisto, esta gráfica está muy orientada al vehículo y también los diferentes desarrollos que se están haciendo en diferentes partes del mundo con respecto a la batería del litio-ion. El litio-ion en formato cilíndrico tiene un límite en energía específica que es algo inferior a los 400 vatios hora por kilo y en vehículo eléctrico deberíamos hablar del entorno de los 700.000 vatios hora por kilo. Aquí hay diferentes formas de acometer el reto de incrementar la energía específica en el litio-ion, pero realmente lo que está limitando hoy la cantidad de energía que podemos almacenar es el electrodo negativo, el ánodo, que hoy por hoy es grafito, y por ello se está trabajando, y habréis oído hablar del silicio y de otras configuraciones de electrodos, que lo que permiten es ampliar esa capacidad de almacenamiento. La contrapartida es básicamente que el grafito te permite hacer muchos ciclos de carga-descarga, hablamos de miles, y además es muy barato. Mientras que cualquier otra solución a fecha de hoy todavía sigue siendo, sigue teniendo un coste mayor, y además el número de ciclos se ve muy limitado en la mayoría de los casos. Con lo cual seguimos en la coyuntura de incrementar prestaciones vía subir coste, subiendo el precio, o si queremos mantener el precio o bajarlo, pues debemos quedarnos en las prestaciones que tenemos. Y estas son las razones básicas para pensar en que aparte del litio hay vida más allá. Entonces, vamos a intentarlo como estamos haciendo algunos. Pero hay otras posibilidades también, y sobre todo para este sector, del sector eléctrico, pues son cosas que siempre hablamos y que siempre estamos dándole vueltas, pero yo creo que todavía no se han tomado demasiado en serio. Todos, cuando hablamos, y soy muy amigo de gente del hidrógeno, y me dicen, no, es que las baterías y el hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, podría hablar de cualquier otro sistema de almacenamiento. Y yo soy de los que piensan de que somos totalmente compatibles, y a la vista está en una gráfica de estas características. La hibridación de sistemas no es algo nuevo, es algo nuevo si pensamos a lo grande, porque cuando pensamos a lo grande en grandes parques renovables, por ejemplo, estamos pensando en un solo sistema de almacenamiento, y estamos más preocupados del dimensionamiento de ese sistema que quizás de las aplicaciones que tiene que atender ese sistema de almacenamiento. Y nos encontramos con que cada sistema de almacenamiento tiene sus aplicaciones. Y las baterías, por supuesto, también. Y dentro de las baterías, las diferentes químicas y las diferentes configuraciones de celdas y de electrodos nos dan diferentes prestaciones también. Entonces, el conocer esta relación entre tecnología de almacenamiento, entre batería, entre química de batería y las prestaciones que nos puede dar, pues es importante a la hora de pensar cómo acometer un sistema de almacenamiento para una aplicación concreta. Y si hablamos de aplicaciones tan complejas como puede ser el soporte a la red, por soporte a la red, ahí caben muchas cosas. Y hablamos, a lo mejor, de descargas de minutos y hablamos, a lo mejor, de almacenamientos estacionales de tres meses. Bueno, simplemente lo dejo aquí como que la hibridación, que es algo que sí, se habla de ello y se lleva hablando mucho tiempo y que sí, teóricamente y conceptualmente, todo el mundo lo tiene delante. Yo pienso que a nivel práctico, a nivel de demostración, todavía no se ha avanzado lo suficiente en probar este tipo de soluciones. E insisto, y es muchas veces por la compartimentación de los diferentes tecnólogos del mundo del almacenamiento de energía relacionados con las diferentes tecnologías. Y, como decía este amigo mío, a mí no me importa lo que pongas dentro, a mí no me importa cómo meter y sacar electricidad y cómo hacerlo para que yo gane dinero. Bueno, pues aquí entra todo el mundo de la inteligencia artificial. Algo que hasta ahora se relacionaba fundamentalmente con otros sectores, con otros, vamos a decir, componentes de la red. Pero que, evidentemente, desde la elevación del concepto de almacenamiento de energía a la forma de sujeto pasivo dentro del mercado de la electricidad, a la elevación de la importancia del almacenamiento de energía a jugar su papel dentro del sector energético y del sector eléctrico, pues evidentemente abre la puerta a muchas cosas dentro de las baterías y es un terreno que se ha empezado a abonar el año pasado en California, hace aproximadamente un año, donde lo que se está viendo es que si aplicamos la inteligencia artificial desde el sistema de almacenamiento vamos a obtener unos rendimientos y unos beneficios mucho mayores que si lo que hacemos es aplicar la inteligencia artificial desde fuera del sistema de almacenamiento en aplicaciones en la red. Yo no soy ningún experto en estas cosas, yo soy más bien de la parte química, pero sí que es cierto que sí que veo el potencial de que sea la batería o el sistema de hidrógeno o el sistema de almacenamiento correspondiente el que nos diga cómo me tienes que cargar, cómo me puedes descargar en función de las variables que tenemos del entorno para conseguir unas mayores eficiencias y, por lo tanto, insisto, un mejor coste de este almacenamiento. Y, por último, simplemente tres transparencias para situar un poco al que esté un poco descolocado con esto de las iniciativas europeas en el campo de las baterías. Básicamente hay tres. La primera es la Alianza Europea de Baterías. La Alianza Europea de Baterías se refiere fundamentalmente a grandes consorcios europeos privados, de industria privada, que se están constituyendo y no es un tema cerrado, esto es un tema abierto y continuamente se pueden proponer nuevos consorcios europeos para la fabricación de baterías en Europa. Aquí no estamos hablando de I más D, no estamos hablando de desarrollar cosas extravagantes, aquí estamos hablando de ser prácticos y de juntarnos varias empresas de toda la cadena de valor del campo de las baterías a nivel europeo para crear consorcios que sean capaces de fabricar baterías en Europa. Evidentemente la Comisión Europea apoya este proyecto y lo apoya vía legislativa, desarrollando leyes con el asesoramiento de este sistema de baterías para europeo. está apostando vía Banco Europeo de Inversiones y vía otros medios de financiación por ayudar a estas iniciativas a crear puestos de trabajo, a crear riqueza en Europa y lógicamente también está empujando a los países a meterse en ello y a trabajar más profundamente en este tema. Ya se anunció, por ejemplo, este es el primer ejemplo que fue de diciembre del año 2019, esto está ocurriendo ahora, de siete países que ya aportaron 3.200 millones de euros para trabajar en este ecosistema europeo de baterías eléctricas. Insisto, iniciativa privada apoyada por la Comisión Europea para fabricar baterías en Europa. Luego tenemos Batteries Europe. Batteries Europe es la gran plataforma europea que se creó en junio del año pasado, del año 2019, que tiene una serie de grupos de trabajo, desde las nuevas baterías y tecnologías emergentes hasta materiales y aplicaciones concretas de las baterías, como es vehículo eléctrico y sistema eléctrico, donde está todo el mundo relacionado con las baterías en Europa, trabajando, por un lado, en suministrar la ciencia y el conocimiento necesario a esos grandes consorcios europeos de la Alianza Europea de las Baterías, y, por otro lado, diciéndole a la gente de investigación más básica qué es lo que va a hacer falta en los próximos años y poniendo en marcha iniciativas, programas, planes, para que todo el mundo trabaje conjuntamente para desarrollar tecnología en Europa. Pero tecnología, insisto, no solamente a nivel de investigación, esto ha cambiado hace un año, hace dos años, no solamente a nivel de investigación y desarrollo, sino para fabricar, para fabricar, vender, desarrollar modelos de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, tenemos la iniciativa Battery 2030 Plus, que ésta sí que es más de investigación. Ésta sí que habla de las baterías del futuro, las baterías sostenibles, las smart batteries. Habla de otros metales, de otros compuestos, de nuevos materiales, que es muy relacionado con el tema del grafeno, del hidrógeno, de la supercomputación. Aquí estamos hablando ya de la investigación para la tecnología del futuro. Y, bueno, pues también, lógicamente, como apoyo al mundo financiero para que se posicione y sepa qué es lo que va a ir viniendo en el futuro. Porque no nos olvidemos que las baterías están dentro de los cinco grandes temas de inversión para los grandes fondos de capital y los Venture Capital, sí, y grandes fondos económicos a nivel mundial para los próximos diez años. Así que os invito a entrar en este mundo fantástico de las baterías y dejo a mis compañeros que prosigan con las siguientes charlas. Gracias. Pues muchas gracias, Joaquín, por la interesante presentación. Yo creo que nos ha quedado claro que las baterías electroquímicas ¡Ay! Que no he conectado el vídeo. Las baterías electroquímicas tienen todavía un prometedor potencial de desarrollo con unos objetivos claros y tanto en mejora de las tecnologías existentes como en otras tecnologías alternativas y con un claro objetivo de bajada de coste y mejora de prestaciones. Muchas gracias. Ahora pasamos a la segunda ponencia del día que es la visión de Iberdrola sobre el energético a cargo de Pilar González de Iberdrola. Pilar es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con casi veinte años de experiencia en el sector de la energía. Lleva más de diez años trabajando en Iberdrola, donde actualmente es responsable de almacenamiento energético dentro de la Dirección de Innovación, Calidad y Sostenibilidad. En relación con el almacenamiento, Pilar es miembro del Comité Técnico de la Asociación Europea de Almacenamiento EASE y presidenta del Patronato del Centro Tecnológico CIC Energy Gune. Adelante Pilar. Hola, buenos días. Muchas gracias Miriam por esa introducción y gracias también al CIEMAD por invitarnos a comentar cuál es nuestra visión del almacenamiento energético. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco del contexto en el que nos encontramos, dónde se encuentra el sector eléctrico actualmente. Venimos ya tiempo yendo de las renovables. Las renovables son el futuro y el sistema eléctrico futuro va a ser renovable y la realidad es que la competitividad de las renovables es cada vez mayor y se está produciendo a un ritmo más rápido. En esta gráfica vemos las adiciones netas de capacidad a nivel mundial, donde se ve cómo se ha dado la vuelta en menos de diez años la cantidad de capacidad fósil frente a la energía eólica y solar, llegando ya a un punto en el que el 75% de la capacidad que se está añadiendo en el sistema a nivel mundial, en el sistema eléctrico, es de origen renovable. Eólica, solar y, por supuesto, hidroeléctrica. Tal es la aceleración de esta transición que la Unión Europea ya se plantea o se está planteando y se ha propuesto estos últimos días y semanas revisar los objetivos a 2030 de descarbonización y de porcentaje de renovables porque, por un lado, está claro que los vamos a cumplir o que se van a cumplir y, por otro, que parte de la hoja de ruta de esos fondos de reestructuración y del Green Deal pasan por ir hacia un mundo cada vez más descarbonizado y de una forma más rápida. Y que, en el caso de España, bueno, en el caso de España tenemos que comentar, por supuesto, el PENIEC en el 2030, cómo vamos a ir a esa transición que se está produciendo ya con ese cierre del carbón y de la nuclear y vamos a pasar a tener más de 60 gigavatios que se tienen que añadir de aquí al 2030 de energía solar fotovoltaica y de ólica. Con ello, nuestro sistema llegará a un 75% de producción renovable, sin duda un objetivo ambicioso pero alcanzable y que nos situará en una posición ventajosa respecto al resto del mundo en cuanto a la transición de pasar de un 40% hoy a un 74%. ¿Y cuáles son las necesidades del sistema en ese escenario futuro? Bueno, necesidad de energía que sea renovable, que vendrá de la energía, como hemos dicho, eólica, solar y, por supuesto, hidroeléctrica. Ese sistema necesitará también contar con potencia firme que dé respaldo a esa cantidad de energía renovable a través del almacenamiento en parte. Vamos a necesitar flexibilidad. En un sistema donde vamos a tener tanta cantidad de energía solar va a haber una caída importante de la capacidad de generación que hay en las horas del atardecer y vamos a necesitar contar con plantas o con almacenamiento que puedan cubrir ese hueco en esas horas de esa forma tan abrupta. Y, por supuesto, no tenemos que perder de vista el objetivo 2050 de descarbonización en el que tenemos que seguir yendo más allá de ese 75% de generación renovable con más renovables y, por supuesto, más almacenamiento. El almacenamiento va a ayudar en la parte de necesidad de energía, puesto que va a ayudar a mayor penetración de renovables, va a ayudar a esa potencia firme en el sistema, a esa flexibilidad y a esa mayor descarbonización. Si nos vamos en concreto a la parte de potencia firme, vemos que a día de hoy no tenemos grandes problemas para cubrir esa potencia firme que se necesita en el sistema en los momentos de punta con las plantas térmicas que tenemos actualmente, pero a medida que se van retirando esas plantas de carbón, esas plantas nucleares y considerando que seguimos con los ciclos combinados que ya tenemos, vemos que a 2026, a 2030, nuestras evaluaciones llegan a que necesitamos 5 gigavatios adicionales de potencia firme. Esto es compatible con los datos que dice el PENIEC de que necesitamos almacenamiento. En concreto, el PENIEC establece unos 6 gigavatios de almacenamiento a 2030 entre bombeos y baterías. Los 6 gigavatios, por supuesto, no cuadran con estos 5 porque esa potencia nueva no toda es firme. Aquí hablamos de potencia firme que esté disponible siempre en ese momento de la punta y no hay que perder de vista que cada vez que nos vamos más allá en el tiempo y aumentamos esa generación renovable, vamos a ir aumentando esa necesidad de potencia firme adicional y que tiene que ser renovable y que tenemos que ir hacia esa descarbonización. ¿Hacia dónde va a llegar esa potencia firme del 2035-2040? Bueno, eso dependerá de cómo se van cerrando esas plantas térmicas y cómo va evolucionando la demanda. Nuestro pronóstico, que por lo menos un por dos, aquí podemos poner claramente a 2035, con lo cual el 2030 es solo el principio y tenemos que seguir ahondando. Y el almacenamiento, como decimos, es clave para abordar toda esta transición. ¿Cuál es el valor que aporta el almacenamiento en el sistema eléctrico? Yo creo que una de las características más importantes, más allá del coste o una vez que ya tenemos en cuenta el coste y la eficiencia, es sin duda las aplicaciones que tiene y ahí lo que el elemento clave o la prestación clave del almacenamiento es la duración. Cuanta mayor es la duración del almacenamiento, más servicios presta al sistema eléctrico. Regulación de frecuencia y todas las aplicaciones de potencia lo prestan sin problemas independientemente de la duración, pero a medida que nos vamos aproximando a que tengan en cuenta o a que ese almacenamiento ayude en los desequilibrios energéticos diarios, pues las de cuatro horas tienen una capacidad limitada, las de diez horas siguen cumpliendo. Si nos vamos a ciclos semanales a que cubran desequilibrios entre semanas, a trasladar energía de unas semanas a otras, nos tenemos que ir ya a almacenamientos de 20, 40 horas y ya si hablamos de problemas de energía o de transferir energía entre periodos mucho más largos e incluso años nos tenemos que ir a almacenamientos de 80 horas. Y volviendo a la parte de potencia firme de que se necesita el sistema, quería mostraros simplemente un estudio que hemos hecho de cómo participan las distintas tecnologías en esa potencia firme en las horas de mayor necesidad del sistema. Estas horas se producen normalmente por la tarde, son horas de demanda muy alta en la que hay propia producción renovable. Esos son los momentos en los que tenemos problemas en el sistema. Y ahí vemos cómo participan, no es ningún sistema concreto, pero tiene eólica, tiene solar. Vemos cómo un ciclo combinado contribuye con su capacidad con más de un 90%, es decir, que durante esas 100 horas esas plantas en un 90% de probabilidad están disponibles. La fotovoltaica aporta muy poco, se producen en el atardecer, según el momento del día entre un 1 y un 5%. La energía eólica que podría aportar en torno a un 10%. Y luego tenemos el almacenamiento. Esto es lo que os comentaba antes de que la capacidad firme se puede prestar con almacenamiento, pero con ciertas reservas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el almacenamiento, hay una relación directa entre la participación del almacenamiento en esas horas con su duración. Cuanta mayor duración tenga ese almacenamiento, mayor probabilidad de que ese sistema esté disponible, no esté descargado en esas 100 horas para poder participar. Y una vez que hemos entendido cuáles son las necesidades del sistema, lo que intentamos hacer en Iberdrola es analizar cuáles son las tecnologías de almacenamiento con las que contamos. Por descontado, y ya lo ha comentado antes también Joaquín, cualquier tecnología tiene su nicho de aplicación. Siempre encontramos una tecnología que es idónea para una determinada necesidad. Pero si tenemos en cuenta el corto plazo, tenemos en cuenta los costes y las necesidades del sistema, nosotros seleccionamos dos como las tecnologías clave en el corto y medio plazo, que serían el bombeo, para esa necesidad de almacenamiento de gran escala durante largas horas, que cada vez va a ser mayor esa necesidad. Y contamos con las baterías de ion litio. Habrá otras baterías y se están produciendo unos desarrollos tecnológicos muy importantes, pero como ha comentado también antes Joaquín, en el corto plazo tenemos baterías de ion litio, por lo menos en la siguiente década, y estas van a ser adecuadas para almacenamientos de corta duración de unas 4 horas. Y si nos vamos a los bombeos, como decíamos, para nosotros en el sistema eléctrico almacenamiento de gran escala y larga duración es la tecnología más eficiente y de menor coste que hay. Hay dos ideas preconcebidas que sí que me gustaría aclarar sobre bombeo, y por eso lo introduzco ahora, a pesar de que la charla sea de almacenamiento electroquímico, y es que a pesar de la madurez que tiene esta tecnología con más de 100 años, siguen continuando los desarrollos y las innovaciones. Estas innovaciones están encaminadas a mejorar su eficiencia, a mejorar su flexibilidad y, por supuesto, a reducir su coste. Y la otra idea preconcebida del bombeo es que son desarrollos muy largos, muy costosos, obras faraónicas con gran impacto ambiental. Y ahí tenemos que decir y aclarar que existen otras formas de desarrollar bombeos y que en España contamos, por así decirlo, con una situación privilegiada. Tenemos presas existentes, se pueden desarrollar bombeos sobre instalaciones que ya existen. Esto redunda en un menor coste, menor tiempo de desarrollo y, por supuesto, menor impacto ambiental. Pues, al ser puesto aquí, hay distintas formas de desarrollar esos bombeos en función de cuánta infraestructura existente reutilicemos. Podemos partir del caso más óptimo, que sería cambiar una turbina en una central hidroeléctrica convencional, cambiar la turbina por una turbina reversible, turbina-bomba de velocidad variable. Estaríamos hablando de tiempos de desarrollo de menos de 5 años y con un coste inferior a los 500 euros por kilovatio y sería el caso más optimista. Y luego ya nos iríamos a otros casos como conectar dos embalses existentes o el caso menos favorable, que sería simplemente utilizar una presa inferior ya existente y crear un embalse superior. Y la mejor noticia es que no solamente esto es posible, sino que en España podemos contar con más de 10 gigavatios en todas las presas que hay existentes, presas del Estado, presas de Iberdrola y otros desarrolladores, con un coste que estimamos inferior a los 1.000 euros por kilovatio. Y respecto a las baterías, yo creo que la gráfica que mejor resume, para mi gusto, el punto en el que estamos en las baterías de litio y el porqué se produce esa revolución es sin duda esta gráfica. Aquí vemos la demanda anual prevista de baterías por sectores, desde el 2014 hasta el 2030. En amarillo vemos como inicialmente solamente había demanda de la parte electrónica de consumo, de ordenadores, tablets y demás. En verde, que apenas se ve por la escala en la que nos encontramos, y ahora comento por qué, el almacenamiento estacionario, es decir, almacenamiento para el sector eléctrico. En azul, el tema del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico tiene una proyección prácticamente exponencial y acapara toda la demanda. Y esto, de nuevo, insisto, no es demanda acumulada, es demanda anual, con una demanda estratosférica de baterías y ese impulso y esa atracción que tiene para todo el desarrollo tecnológico y de su capacidad de producción y, por supuesto, los autobuses eléctricos. ¿Qué va a hacer esta necesidad de demanda creciente? O sea, ¿dónde se ha visto un sector que crezca con esta velocidad? Bueno, pues lo que se produce tanto por las inversiones que se realizan, por las economías de escala y por lo que llamamos la curva de experiencia, es una reducción de costes que va, por así decirlo, pareja. Si pusiésemos esta gráfica en términos de gigavatios hora acumulados, producidos cada año, llegaríamos a la conclusión de que esa capacidad se duplica cada año. Y eso, en términos de reducción de costes por poder de experiencia, nos llevaría a una reducción de un 50% aproximadamente del coste de baterías a 2030. De nuevo, ya digo, para nosotros las baterías y toda la atracción que tienen viene de la parte de movilidad y va a tener un impacto enorme para descarbonizar el sector de transporte. Por supuesto, se van a utilizar y las necesitamos en almacenamiento estacionario en el sector eléctrico y la dimensión, bueno, pues está eclipsada por ese vehículo eléctrico. Y de nuevo, siempre sería para almacenamiento de menos de cuatro horas de duración por esa característica inherente a las baterías de que la potencia y la energía están ligadas y no lo podemos separar y menos a más de cuatro horas supondría un coste excesivo y muy elevado para utilizarlo con baterías. De los desarrollos tecnológicos, no me quiero entretener. Ha comentado antes ya Joaquín, toda esta capacidad que se va a poner en producción implica unas inversiones muy grandes tanto en instalaciones como en mejoras de esas baterías. Estas mejoras van encaminadas a mejorar la densidad, mejorar la vida útil, mejorar los costes y todo ello sin descuidar la sostenibilidad y el reciclaje. En baterías sucede que cada vez que mejoramos una cosa empeoramos otra, con lo cual encontrar un consenso o una batería perfecta para una aplicación pues no siempre será posible y en algunos casos pues primamos la densidad sobre los costes en función de su aplicación. Si no la vamos a utilizar tanto no nos importa tanto la vida útil, pero siempre intentamos en este trinomio, por así decirlo, llegar al mejor consenso. ¿Y qué se está haciendo? Pues bueno, sobre todo en la parte de densidad, que también redunda en mejora de costes, en reducir los materiales más sensibles que serían el cobalto e ir hacia esas baterías de NMC con menor cantidad de cobalto. En el Battery Day de Tesla, de hecho, comentaron que ya sus baterías iban hacia baterías prácticamente sin cobalto y con más cantidad de níquel. Vamos hacia ánodos de silicio que mejorarán esa densidad energética porque reduce el tamaño y también la cantidad de materias que se necesitan. Electrolitos de estado sólido, que ha comentado antes Joaquín, pero sin duda toda esa inversión y todo ese despliegue de capacidad de baterías viene o esas mejoras vienen sobre todo y se pueden manifestar en las publicaciones científicas anuales que hay en baterías. Del año 2000 hasta el año 2018 se multiplican por un número muy considerable. De hecho, la semana pasada sacó la Oficina Europea de Patentes un informe que os invito a leer, muy interesante, de cuál es la actividad en temas de patentes solicitadas de baterías que crece en los últimos años cuatro veces más que cualquier otro sector tecnológico y la capacidad de producción. Yo creo que la capacidad de producción, ese crecimiento, de nuevo esa demanda, esa atracción del vehículo eléctrico es clave y explica toda esa inversión que se está realizando en temas de baterías, se multiplica por tres en los próximos años y quería simplemente comentaros ahora brevemente en qué punto están y todas las implicaciones geopolíticas que tienen las plantas de baterías. La capacidad que se va a crear, la capacidad que hay hoy, dominada como veis por China y otros países de Asia, Europa contamos con un 5%. Lo importante es que esta tarta del 2019 a 2023, como hemos dicho, se va a multiplicar aproximadamente por tres, con lo cual la tarta va a ser cada vez más grande y encima la participación europea va a ser cada vez mayor. En el concreto, en el caso de Europa, avanzamos hacia el 2030, hacia una capacidad con todos los anuncios que hay de fábricas de baterías de unos 500 GWh, partiendo de la capacidad actual de unos 26. Los anuncios se producen, yo diría que cada semana y alianzas cada semana entre fabricantes de baterías y, por supuesto, de fabricantes de vehículos eléctricos, que son los que más demanda van a hacer de las baterías. Ahí vemos cada uno de los países. Esperamos ver también a España próximamente por anuncios que hay y demás. Y ahora os quería comentar qué estamos haciendo en Iberdrola en temas de almacenamiento. Por supuesto, en temas de bombeo. No me canso de decir nuestros 4 GWh que tenemos instalados en España y en Portugal, que estamos instalando. En la central que veis aquí en la imagen es la central de La Muela, en Valencia. Tiene más de 36 GWh, es la planta más grande que hay en Europa y las escalas, ya digo, para almacenamiento energético de gran escala es la tecnología más eficiente y la más barata. Y como no podía ser de otra forma, seguimos analizando esas posibilidades de hacer bombeos en infraestructuras existentes que en España vemos que hay mucho potencial. En cuanto a las baterías, iniciamos nuestra actividad hace unos años. Primero simplemente con algunos proyectos de I más D, proyectos teóricos de dónde podíamos poner baterías. Posteriormente pasamos ya a tener pilotos en redes con proyectos pequeños, pero significativos, de media hora, una hora. Ya tenemos nueve proyectos en distintos países. Y lo más importante son todos los proyectos que tenemos ya en cartera, en desarrollo y en construcción. En España estamos analizando más de 60 megavatios posibles de proyectos de baterías. Proyectos en construcción que seguro que habéis visto publicados, que ya avanzan hacia unas escalas mucho mayores, como en el parque eólico de White League, con 50 megavatios, una batería de una hora. En Irlanda, con otra batería de media hora, que hemos ganado recientemente en Portugal en una subasta de 14 megavatios. Y nuestra cartera de proyectos ya avanza hacia los 200 megavatios, 500 megavatios en análisis en Reino Unido e Irlanda, incluso 600 megavatios, 2.500 megavatios hora en Estados Unidos y, por supuesto, Australia. Cada vez contamos con más experiencia, cada vez los proyectos son más grandes y cada vez encontramos más mercados que están dispuestos a pagar los servicios que ofrecen las baterías, vía requerimientos de almacenamiento en RFCs y en PTAs. Y de toda esa experiencia, pues extraemos cuáles son los aspectos que consideramos clave para los proyectos de baterías. Por un lado, cuál es el perfil que necesitamos para cada uno de los proyectos. La degradación es clave y la estrategia de dimensionamiento para esa degradación y los costes. Y la selección de la química, pero más allá de la química, es el fabricante. Nos encontramos una dispersión. Siempre hablamos de baterías, que es NMC, LFP, y la realidad es que la dispersión que hay dentro de una misma química entre distintos fabricantes es incluso mayor que entre distintas químicas. Y entre todos estos desarrollos que hay, todas estas iniciativas europeas, necesitamos contar siempre con el apoyo, no solo con nuestra experiencia propia y de nuestros proveedores, sino que nos apoyamos en toda una red de colaboración con centros y empresas tecnológicas que nos sirven de antena tecnológica y con los que realizamos proyectos de I+.D. Sospechosos habituales de charlas como esta, como el CIC en Ernigune, el INDEA, Albufera Energy, de donde es director general Joaquín Chacón, que ha intervenido antes. Viquer, por supuesto, con Startups. Mantenemos un diálogo siempre con Startups. Tenemos contacto y hemos realizado en los últimos años con más de 100 empresas con las que nos cuentan su tecnología, sus evoluciones y hacia dónde van por si encontramos una nueva química, una nueva forma de utilizar el almacenamiento. Pilotos con baterías de segunda vida, con otras Startups como BiPlanet y, por supuesto, inversiones en estas Startups. Y como no podía ser de otra forma, participamos activamente en todas las asociaciones, alianzas y plataformas, sobre todo a nivel europeo y nacional, relacionadas con el almacenamiento. Y ya por concluir, simplemente comentar que el mundo, el mix eléctrico del futuro ya es casi del presente y es renovable por ser más competitivo y es solar y eólico principalmente. El almacenamiento es clave en esos sistemas. Para almacenamientos masivos en el sistema eléctrico, contamos con el bombeo. Y, por supuesto, las baterías están teniendo un desarrollo espectacular con esas economías de escala tan enormes. va a tener un impacto muy grande en lo que es la descarbonización del transporte y, por supuesto, se van a necesitar porque son el elemento más rápido con el que contamos en la red, en el sistema eléctrico. Iberdrola, como no podía ser de otra forma, pues estamos activamente buscando y experimentando y poniendo en marcha proyectos con baterías. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar. Y muy interesante tu presentación en la que hemos podido ver tu visión del papel de la acumulación y más en concreto de las baterías en el sistema eléctrico y compartir la experiencia de Iberdrola en proyectos con baterías. Muchas gracias. Y ya damos paso a la tercera ponencia de hoy, de la sesión de hoy, que se titula El papel del almacenamiento y del hidrógeno en la transición energética, a cargo de Eduardo Moreda de Endesa. Eduardo es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y entra en la compañía sevillana de electricidad en 1991, trabajando hasta 1997, entre otras áreas en la planificación de la generación y del transporte, distribución, investigación y desarrollo, tecnificación del transporte y generación. Se incorpora en Endesa en 1997 y trabaja en regulación del mercado desde el comienzo de la liberalización del mercado, del sector, perdón. En la actualidad es su director de regulación de generación, mercados mayoristas y gas. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Neves, y muchas gracias, Cienma, por la invitación a participar en esta jornada. Yo quiero contar uno que es una visión global de cómo se integra todo el papel que juega el almacenamiento en todo el sector eléctrico. Entonces, dos puntos muy breves sobre el PNIEC. El primero, que es un plan tremendamente ambicioso. El PNIEC es uno de los planes más ambiciosos para descarbonizar la economía de toda la Unión Europea. Quedemos con la idea de lo ambicioso del plan. La segunda idea, que se apoya sobre todo en la aportación de mucha generación renovable en el sector eléctrico, como ya se ha comentado anteriormente. Estamos multiplicando por tres la capacidad de la potencia instalada en la generación renovable, y eso va a suponer un cambio drástico en lo que es el perfil de producción del sistema eléctrico. Entonces, la pregunta que nos surge es, en este contexto, ¿para qué sirve el almacenamiento? Y donde digo almacenamiento, quedemos con la idea de que también hablo de la gestión de la demanda, que no es exactamente igual, pero hace muchas cosas que son muy parecidas. Lo que hace el movimiento de energía dentro del día, pues lo hace muy bien el almacenamiento y también lo hace la gestión de la demanda. Entonces, quedemos con la idea de que la gestión de la demanda es algo parecido a lo que es el almacenamiento. ¿Por qué el almacenamiento? Pues eso bien todos lo tenemos en la cabeza. La producción renovable está basada sobre todo en solar y eólica, el sol brilla de día y no de noche, y la eólica sopla cuando le apetece. Entonces, no hay forma de cuadrar lo que son los perfiles de producción con los perfiles de consumo de los clientes. Entonces, aquí surge lo que en la jerga llamamos como vertidos renovables por similitud con el mundo hidráulico. Cuando había mucha afluencia, cuando había mucha lluvia, pues no éramos capaces de retener el agua y se producía en vertidos. No había energía que se perdía. Pues en la jerga seguimos hablando de vertidos, cuando hay demasiada producción fotovoltaica e eólica, no somos capaces de consumir esa energía y tenemos que parar las máquinas y perder recursos de energía primaria. Para eso está el almacenamiento, ahí está el papel. Entonces, ¿cómo juega ese almacenamiento? Entonces, para ver cuál es el papel de ese almacenamiento, lo que hemos hecho ha sido, a partir de un modelo sencillo de cobertura de la demanda, en el que podemos extrapolar cómo son los perfiles de producción eólica fotovoltaica a partir de datos históricos, la demanda, podemos hacer una gestión, digamos, inteligente óptima de los recursos hidráulicos de los que disponemos y del almacenamiento y así ver con qué nos vamos a enfrentar en el año 2030. Entonces, si vemos la foto de producción, la foto de demanda 2030 con los recursos que hay hoy en día, sin energía renovable adicional, pues nos encontramos con un nivel de emisión muy superior a los de ahora. Claro, por eso es necesario meter energía renovable aquí al 2030. Conforme vamos metiendo energía renovable en esa foto de 2030, se van reduciendo las emisiones al sustituir esa renovable por sustituir producción de los ciclos combinados. Pero llega un momento en que ya no somos capaces de asimilar esa producción y empiezan a producirse lo que comentábamos que eran vertidos. Entonces, conforme aumentan los vertidos, pues esa reducción de emisiones de CO2 se va suavizando. Y llega un momento en que se estabiliza. ¿Por qué? Porque casi toda la renovable que metemos en el sistema se nos va en forma de vertidos. Hay un momento en que el sistema se satura. El PNIC está muy bien calibrado y está apuntando a un escenario de máxima integración de energía renovable. Ir más allá del PNIC, pues ahora mismo, pues no tiene mucho sentido porque todo se nos iría en vertidos. El efecto del almacenamiento que está previsto en el PNIC lo veis en la diferencia entre la línea de puntos y la línea continua. Pues los 11 gigavatios de almacenamiento, de alguna forma, que planea el PNIC, en lo que es bombeo puro, baterías y termosolar, pues al final redundan en esa reducción de emisiones o en esa reducción de vertidos y esa reducción de emisiones. Lo que está claro es que esta década va de introducir renovables. La década que viene, a partir de 2030, tiene que ir de algo más que introducir renovables. Porque solo renovables no nos va a hacer mejorar la situación. Para ver ese efecto, lo que hemos hecho es un análisis de ver cómo afecta cada tecnología a esos vertidos. Entonces, no es lo mismo tener un sistema mayoritariamente fotovoltaico que tenerlo mayoritariamente eólico. Los perfiles de vertidos son distintos, los movimientos que se producen son distintos, son distintas cantidades. Lo que vemos es que la fotovoltaica tiende a meter más vertidos en el sistema que la eólica. La eólica es aleatoria, pero tiene un ruido blanco que es más o menos de media, más o menos plano, y entonces se adapta de alguna forma un poco mejor a la demanda que la fotovoltaica, que siempre se concentra evidentemente en las horas de día. Entonces, la fotovoltaica tiende a meter algo más de vertidos que la eólica. Pero cuando vemos cómo afecta la introducción de almacenamiento en el sistema a esa reducción de vertidos, pues aquí vemos que conforme vamos metiendo capacidad de almacenamiento, los vertidos se reducen más rápidamente en la fotovoltaica que en la eólica. Y esto tiene sentido porque la fotovoltaica tiene un ciclo perfectamente diario y el almacenamiento funciona muy bien con ese ciclo diario. En la eólica el ciclo no es diario, son ciclos más bien semanales o de más largo plazo, entonces el almacenamiento le cuesta más mover energía eólica de un momento a otro. El tándem ganador aquí parece que es la fotovoltaica y el almacenamiento en conjunto. Pero de todas formas vemos que llega un momento en que se satura y ya por más almacenamientos que metamos, ya no somos capaces de reducir los vertidos. Esto nos da la idea de que tenemos que acostumbrarnos a vivir con los vertidos. Vamos a tener vertidos y el óptimo económico siempre va a estar movernos en algún punto de desequilibrio entre vertidos y almacenamiento. Para ver cómo minimizar, cómo sería el mix óptimo, pues hemos hecho un análisis de sensibilidad de ver cómo nos movemos en esos vertidos de un mundo 100% fotovoltaico que veis aquí a la izquierda de la gráfica a un mix 100% eólico que vemos a la derecha. Esta es la curva de cómo afectan los vertidos conforme vamos haciendo el mix. En el caso de que no tengamos almacenamiento, partíamos de unos vertidos más altos en la fotovoltaica, más bajos en la eólica, vemos que una combinación de ellos nos permite ir a unos vertidos menores. Conforme vamos metiendo almacenamiento, este punto de vertido, este mix de vertido mínimo se va desplazando hacia un mix más fotovoltaico, por lo que veíamos antes de la buena sinergia entre la fotovoltaica y el almacenamiento. Pero vemos que se va saturando y que cada vez cuesta más bajar ese mínimo. De alguna forma, el punto de equilibrio óptimo entre fotovoltaica, eólica y baterías dependerá de los pesos relativos, de los costes de inversión de cada uno de ellos y si vemos que tiene una tendencia a meterse más en la parte fotovoltaica y un poco menos en la eólica, pero aún así no seremos capaces de reducir, de eliminar esos vertidos, porque lo que necesitaremos sería excesivo. Para ver esa visión de hasta qué punto tenemos que vivir con los vertidos, pues hemos hecho el ejercicio de irnos a la meta final, al año 2050, cuando queremos que el sector eléctrico sea 100% libre de emisiones. Entonces, si ponemos un mix de generación que aporte fotovoltaica y eólica con los recursos hidráulicos que disponemos y que sea capaz de cubrir el 100% de la demanda, nos encontramos con que en momentos, evidentemente, que hay exceso de producción o hay otro que hay déficit y necesitamos mover energía de unas horas a otras. Lo que detectamos es que hacen falta como unos 350 de orden de 350 GWh de capacidad de almacenamiento para mover energía dentro del propio día. Dentro del margen de las 24 horas necesitamos del orden de 350 GWh. Eso no es poco. Pero nos encontramos con otra dificultad y es que necesitamos mover energía de unas estaciones a otras por un valor equivalente a unos 25 GWh de almacenamiento. Hay que mover energía de la primavera y del verano al otoño e inverno. Por eso del marzo ventoso y de abril lluvioso, pues tenemos muchos recursos renovables en la primavera y en verano, pero muy poco en otoño e inverno. Entonces, tenemos que mover grandes volúmenes de energía. 25 TWh de capacidad. Es difícil calibrar lo que significa eso. Para que os hagáis una idea, tengo entendido que la megafactoría de Tesla tiene una capacidad de producción de 50 GWh de baterías al año. Esto sería la producción de 500 años. Estaban hablando ahora de cambiar la tecnología, pues seguramente se podría reducir esa cifra, pero esto es una cosa totalmente desproporcionada. O sea, esto no va de baterías. La batería puede jugar un papel fundamental aquí, que ya es un volumen muy importante, pero aquí nos encontramos con otras dificultades. ¿Pero quieres decir esto que necesitamos 25 TWh de almacenamiento en un sector eléctrico? No, tampoco es esto. ¿Por qué? Porque tenemos alternativas. La alternativa no es producir justo la energía que necesitamos. Podemos producir más energía renovable, tener vertidos, hacer lo que decíamos antes de convivir con esos vertidos y así reducimos la necesidad de tener almacenamiento estacional. Si metemos 100 TWh adicionales de energía renovable en el sistema en 2050, tendremos 100 TWh más de vertidos, porque esa energía no vamos a poder consumirla, simplemente la estamos moviendo de hora. Pero eso sí nos permite reducir notablemente la capacidad necesaria de almacenamiento estacional. Y conforme vayamos aumentando energía renovable, vamos aumentando los vertidos y vamos reduciendo esa necesidad de tener almacenamiento estacional. Lo bueno de esto es que estos vertidos no tienen por qué desperdiciarse, no tienen por qué perderse. Tenemos posibilidad de utilizarlo para otras cosas diferentes como es la producción de hidrógeno a partir de electrolisis y utilizar ese hidrógeno para descarbonizar otros sectores que son difícilmente electrificables. Entonces, esto nos da una oportunidad para solucionar los problemas del sector eléctrico y al mismo tiempo descarbonizar el resto de la economía que no es directamente electrificable. Es decir, matamos dos pájaros con tiro. De ahí la gran sinergia que surge con lo que se conoce como el acoplamiento de los mercados de electricidad y de gas natural. Y ese es el motivo por el que ahora todo el mundo está hablando de hidrógeno en el sector. Ese hidrógeno pues hay que producirlo y hay que producirlo también de forma masiva. Hace falta inversiones en electrolizadores y hace falta inversiones en almacenamiento del hidrógeno porque eso no nos va a eliminar el problema de que vamos a tener mucha capacidad de producir hidrógeno en primavera y verano y muy poca en otoño y invierno. Entonces, ese almacenamiento que comentamos antes sí vamos a tener que hacerlo de alguna forma con el hidrógeno. Pero el hidrógeno es más fácil almacenar el hidrógeno que no almacenar electricidad. Y la ventaja que tiene el acoplamento de los dos sectores es que los electrolizadores que son necesarios para... ¿Para qué podemos utilizar ese hidrógeno? Ese hidrógeno vale para muchas cosas, pero no todas tienen sentido. Para ver dónde utilizar ese hidrógeno, hemos hecho un ejercicio muy sencillo, teórico, de decir, oye, si todo el petróleo que se destina a la movilidad hoy en día lo fuéramos capaces de convertirlo en movilidad eléctrica a partir de baterías, ¿cuánto subiría la demanda del sector eléctrico? Y eso nos sale con que la demanda tendría que subir un 60%. Si esa misma movilidad de petróleo la hiciéramos toda con un hidrógeno, resulta que tendríamos que subir la demanda del sector eléctrico en un 200%. Y eso es así porque el hidrógeno, siendo un vector muy versátil y que sirve para muchas cosas, tiene una eficiencia bastante limitada. Es mucho más eficiente el almacenamiento de una batería que el almacenamiento eléctrico con hidrógeno. De ahí que toda la movilidad sin hidrógeno nos saldría unos volúmenes de demanda del sector eléctrico que significaría multiplicarlo por tres. El hidrógeno tiene su hueco en la movilidad allí donde no sea posible implementar baterías. Estamos pensando en el transporte en marcos de largo recorrido, en aviones, en trenes que no están electrificados, si acaso en transporte por camión de largo recorrido, pero la conclusión que sacamos es que allí donde podamos utilizar un vehículo eléctrico con batería es mucho más eficiente y es mejor utilizarlo que en el hidrógeno, siendo el hidrógeno lo que nos puede complementar para desorganizar el transporte 100%. Otro sitio donde se utilizan los combustibles fósiles en los sectores residenciales y servicios. Aquí pasa algo parecido. La eficiencia de la bomba de calor es muy superior a la eficiencia del hidrógeno. El impacto en la demanda de convertir todo el consumo de gas natural, de gas residencial y servicios, de sustituirlo por electricidad, pues tiene un impacto en el sector eléctrico de un incremento de la demanda de un 7%, que casi ni se nota. Si lo hacemos con hidrógeno, pues tendría un 45%, con el agravante de masa de que habría que mantener redes de distribución de hidrógeno para llevar ese hidrógeno a los consumidores. Mientras que con la bomba de calor, con acumulación, pues no hace falta reforzar las líneas eléctricas que existen hoy en día. Lo que nos muestra que es un consumo de energía fósil que puede ser sustituido perfectamente por electricidad de una forma mucho más eficiente. La conclusión que llegamos es que el hidrógeno no es un vector adecuado para descarbonizar el sector residencial y servicios, más allá de momentos de sitios puntuales en los altos de los Pirineos o sitios así donde la bomba de calor puede tener más problemas, pero sí que será de una forma muy, muy marginal. ¿Dónde juega, dónde tiene un papel muy relevante el hidrógeno? Pues en lo que es la descarbonización de la industria. La industria utiliza el combustible fósil para producción de calor de alta temperatura y en procesos industriales que no son fácilmente electrificables. Entonces, ahí es donde parece que el hidrógeno puede jugar un papel muy relevante y es donde se acoplaba ese exceso de producción que teníamos en el sector eléctrico con la demanda de gas natural del sector industrial. Entonces, ahí el nicho fundamental donde se puede utilizar el hidrógeno, donde tiene sentido utilizarlo, pues sería en la industria. Concluyendo, con todas estas palancas lo que vemos es que sí es perfectamente posible descarbonizar la economía. Lo que es en electricidad, pues invirtiendo en renovables, en almacenamiento y gestión de la demanda, podemos descarbonizar la electricidad. Electrificando los consumos de combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo. Ricardo, perdona, que no se ve la presentación. Por favor, ¿puedes compartir la pantalla de nuevo? Ay, no me digáis que no habéis visto la presentación. Sí, parte de ella sí la hemos visto. ¿La habéis perdido? ¿En qué punto la habéis perdido? ¿En qué punto la habéis perdido, perdona? La puedes compartir ahora. ¿Pero en qué punto la habéis perdido? ¿Esto la habéis visto? Decirme cuándo... ¿Nada de esto la habéis visto? Ahí sí, ahí sí. ¿Esto sí? Sí. ¿Y esto? No. ¿Esto no, Óscar? Creo que... Oye, pues perdonad, porque no soy consciente de que se haya perdido. Ah, sí, esta sí la hemos visto. ¿Esto sí? ¿Y esta? Sí. Sí, sí, sí. Sí, esta sí. Ha sido al final, ha sido al final. ¿Y esto la he visto? Eduardo, ha sido aquí. ¿Aquí y esta? Sí, yo creo que sí. Ay, vale. Bueno, pues perdonadme, perdonadme porque no he sido consciente para nada que se había ido la... Compartir la pantalla. Bueno, retomo por aquí, discúlpame. Lo que veníamos diciendo, lo estábamos analizando como... ¿Dónde sería útil o dónde sería más eficiente el utilizar el hidrógeno? Entonces, el análisis que comentaba de que habíamos hecho es viendo todo el consumo de petróleo que se produce en el sector transporte, qué pasaría si eso lo sustituimos, si fuera posible técnicamente, y lo sustituimos por vehículos eléctricos con baterías. O qué efecto tendría si alternativamente lo sustituyéramos por hidrógeno, el 100% por hidrógeno. Entonces, en esos casos extremos, lo que vemos es que la sustitución por vehículos con baterías tendría un impacto en la demanda del sector eléctrico del 60%, que veis ahí. Y si lo hiciéramos por hidrógeno, del 200%. Eso es por la diferencia en la eficiencia de un proceso y de otro. El almacenamiento en la batería, pues es muy eficiente. Todo lo que es el ciclo del hidrógeno, pues es mucho menos eficiente. El impacto en la demanda final, pues es radicalmente diferente. No es lo mismo subir un 60% la demanda del sector eléctrico que multiplicarlo por 3, que es la subida del 200%. Por eso concluye que la utilización del hidrógeno en movilidad puede tener sentido allí donde no pueda técnicamente ser factible llegar con las baterías. Y hoy en día, pues pensamos en lo que era el transporte marítimo, en bloques de largo recorrido, en la aeronáutica, en trenes en lo que no se esté electrificado y es difícil electrificar la línea, o como mucho en transporte pesado por carretera con líneas de largo recorrido, ¿no? Aquí podría tener un nicho de hidrógeno, pero entendemos que es mucho más eficiente apostar por vehículo eléctrico con baterías que no por vehículo de hidrógeno, que al aposto sería un vehículo eléctrico, pero mucho más eléctrico porque requeriría mucha más energía eléctrica de base. Esto significaría mucho más vertido, mucha más instalación renovable y tal. Algo parecido ocurre en el sector residencial y servicios, donde la utilización del calor de combustibles fósiles para calefacción y agua caliente sanitaria puede ser sustituido de una forma muy eficiente con electricidad, con bomba de calor, con acumulación. Y hacerlo con hidrógeno tiene un impacto más relevante en lo que es la demanda del sector eléctrico, ¿no? Estamos comparando un 7% con bomba de calor o un 45% con el hidrógeno. Además, si la bomba de calor conlleva acumulación térmica, evitamos tener que invertir en nuevas redes de distribución de electricidad. Si tenemos que llevar hidrógeno, requiere mantener o hacer redes de distribución de hidrógeno para llevar ese hidrógeno a los consumidores. Parece que es mucho más eficiente la electrificación completa de residencial y servicios, salvo en sitios puntuales, como pueden ser los picos de Europa o de los Pirineos, donde a lo mejor la bomba de calor no es eficiente, pues ahí podría ponerse una planta sanitaria de hidrógeno o algo igual que hoy se lleva en… En caso de helicóptero, el petróleo o la bomba de botano, puede ponerse pequeñas plantas de hidrógeno. Pero siempre va a ser una utilización mucho más marginal. En donde sí tiene todo el sentido del mundo el uso del hidrógeno es en la industria, porque ahí no hay alternativa al consumo de combustibles fósiles de la industria. En los procesos industriales de alta temperatura y de utilización del propio proceso industrial, pues no parece fácil sustituirlo por electricidad hoy en día. Y ahí el hidrógeno sí podría ser una alternativa. Eso implicaría duplicar las demandas del sector eléctrico, pero como hemos visto antes, para descarbonizar el sector eléctrico tenemos que enfrentarnos a un elevado volumen de vertidos. Y ahí es donde surge la oportunidad de un solo tiro matar los dos pájaros, descarbonizar la electricidad, descarbonizar el sector, el consumo de gas en la industria. Y, concluyendo, pues llegamos a la conclusión de que sí que es posible descarbonizar la economía, descarbonizando la electricidad mediante inversión de energías renovables y almacenamiento y gestión de la demanda, descarbonizar la movilidad y el cargo residencial de servicios mediante la electrificación y utilizando el hidrógeno allí donde no es posible la electrificación directa, descarbonizando la industria y el transporte pesado. Con todo ello, con toda esa inversión, sí seríamos capaces de descarbonizar la economía al 100%. Eso sí, estamos sustituyendo combustibles por inversión. Toda la solución es inversión y es más inversión. Pero hay que dar las señales adecuadas para acometer esas inversiones. En ese sentido, lo que hay en mercado de producción más las subastas renovables, más un necesario mercado de capacidades que hay coincidido con lo que comentaba Pilar, pues son las claves, digamos, regulatorias que nos permitirán desarrollar toda esa inversión, ese elevado volumen de inversión que van a meter hasta de aquí, hasta 2050. Y con eso ya acabo todo. Y perdonadme la interrupción de la presentación, pero no era para nada consciente de ello. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo. Yo también lamento, pero bueno, lo hemos podido retomar y muchas gracias por tu presentación, en el cual yo creo que nos has introducido el vector hidrógeno en el sector eléctrico y ha sido un análisis muy interesante de qué papel puede jugar el hidrógeno, pues tanto en el sector de la movilidad como en el residencial como en el de la industria. Muy interesante, gracias. Bueno, y creo que hemos clavado el horario de las presentaciones, con lo cual pues tenemos ahora un tiempo para preguntas. Y yo aquí he apuntado algunas. Y si queréis, pues vamos del chat. Y entonces, si queréis, pues vamos a ir desgranando estas preguntas. Para Joaquín, había un par de preguntas. Una es qué tecnologías de baterías crees tú que se van a fabricar en Europa o cuál tiene mayor potencial para implementar este tipo de megafactorías que se hablan. Y luego también una pregunta sobre el benchmarking de baterías que comentaste, que te preguntan si va a estar accesible para el público. Sí, bueno, pues por empezar por la segunda, que es la fácil. Está disponible en la página web de... Por esto se está desarrollando este benchmarking en el grupo de trabajo 1 de Batteries Europe. Es VG1, WG1 del Batteries Europe, que yo creo que está disponible ese benchmarking a través de... En internet, vamos, en las páginas web correspondientes de Batteries Europe. Y si no, en la iniciativa Battery 2030 también hay información sobre este benchmarking. En cualquier caso, sí. Si no lo encontrara por lo que sea, pues me lo puede pedir perfectamente y yo le hago llegar. Porque yo tengo los borradores sucesivos que se van desarrollando y se lo podría hacer llegar. Aunque esta presentación yo creo que ya está disponible en internet. Y con respecto a la primera, a ver, hay que tener en cuenta y en la presentación de Pilar estaba muy claro que el gran mercado de las baterías para los próximos años es el vehículo eléctrico. En Europa, además, tenemos una situación peculiar y es que hoy por hoy Europa es líder mundial en tecnología en el sector de automoción. Pero si se impone la movilidad eléctrica, al no haber fábricas de baterías en Europa y depender en un 85% de Asia, es muy posible que el desarrollo de las tecnologías relacionadas en el sector de automoción, con todo esto que hablamos de vehículo autónomo, vehículo conectado, etcétera, etcétera, se desplace hacia Asia también, con lo cual Europa pierda el liderazgo tecnológico en automoción. Eso implica no solamente, pues eso, una pérdida de, vamos a decir, de negocio, pero también implica a nivel europeo una pérdida de puestos de trabajo muy importante. Se habla de unos 10 millones de puestos de trabajo directos y unos 50 millones indirectos. O sea, estábamos hablando de una barbaridad. Por lo tanto, Europa está obligada sí o sí a invertir en fabricar baterías aquí para mantener ese sector en la medida de lo posible y con los mayores estándares y con la mayor inversión tecnológica posible. Por ello, ahora mismo la necesidad no es tanto encontrar la batería perfecta, sino seguir desarrollando el sector de automoción. Y por lo tanto, lo primero y lo que existe hoy en día es el litio-ion. Así es que las grandes gigafactorías que se van a desarrollar en Europa y que se van a instalar en Europa en los próximos 10-15 años van a ser todas de litio-ion. Porque van a tender fundamentalmente al mercado de automoción, de vehículo eléctrico. Ahora bien, yo preveo que a partir del 2025, por los diferentes proyectos que hay, van a empezar a aparecer fábricas de baterías con otras tecnologías que poco a poco irán entrando en el mercado y quizás sean baterías que inicialmente se centren más en el sector eléctrico, que es lo que estamos hablando hoy aquí, más que en el sector de automoción. Porque van a ser baterías con unos estándares de sostenibilidad altísimos, que se puedan relacionar muy bien con el sector de renovables, pero que a lo mejor a nivel de energía específica, sobre todo, no van a tener los valores que el litio-ion puede alcanzar. Con lo cual, para vehículo eléctrico, son tecnologías que les necesitarán más años, quizás otros 10 o 15 años para salir al mercado, pero para el sector estacionario o sector eléctrico, pues son baterías que a partir del 2025 empezaremos a ver, yo pienso, y empezaremos a ver fábricas relacionadas con ellas, lógicamente. Muy bien, bueno, vamos a ver. Para Pilar tenía aquí varias preguntas, pero me está diciendo Miriam que vamos un poquito justo de tiempo, y por ejemplo, tenemos una pregunta, y dice que cuál es su opinión, ¿para cuándo centrales eléctricas híbridas renovables a menos de 20 euros el megawatt y hora con hibridación de fotovoltaica eólica y baterías? Y con una disponibilidad de 8.000 horas al año. Bueno, la fecha, bueno, ojalá que estuviesen ya, ¿no? Creo que al fin y al cabo la eólica y la solar tienen sus costes, la solar sigue, la fotovoltaica sigue disminuyendo, y ya es cuestión de baterías, ¿no? Pero yo creo que en esencia plantas híbridas o que estén en el sistema ya lo tenemos, por así decirlo. Y sí, por supuesto, o sea, las subastas que vemos ahora mismo ya es fotovoltaica que te exigen baterías, y en otros países también te exigen cierta capacidad de almacenamiento para las renovables. A esos precios, pues, no lo sé, depende también del almacenamiento. Y en qué geografías estés, no sé si hablamos de España, pero bueno, creo que complicado de momento, en el corto plazo. Muy bien. A ver, para Eduardo, permitís que se acaban de entrar y entonces... A ver, Eduardo, dice, ¿podrías explicar por qué el hidrógeno es menos eficiente que las baterías para los vehículos eléctricos? Vale, hombre, a lo mejor no soy yo más adecuado para explicarlo, porque me han inventado ver las eficiencias de cada uno de los procesos, pero lo que es el almacenamiento de electricidad en la batería, de coger la electricidad, aguardar la batería, luego sacarla, pues, mira, tiene un rendimiento del 90%. Y Joaquín, corrígeme si me equivoco, pero bueno, las referencias son esas. El hacer lo mismo con el ciclo del hidrógeno es mucho más complicado. Convertir la electricidad en hidrógeno, pues, se habla de unas eficiencias que se podrán alcanzar del 70%. Después hay que comprimirlo, que también tiene un gasto energético. El hidrógeno no es fácil comprimirlo para almacenarlo. Y luego un vehículo, para mover el vehículo con hidrógeno, pues, necesitamos producir electricidad de nuevo con una pila de combustible que viene a tener un rendimiento del 50%. Y ya luego esa electricidad ya movería el motor eléctrico, igual que en el caso de la batería. Ahí el rendimiento estamos hablando de un 20-30%, en lo mejor de los casos. Pero claro, para mover ese vehículo necesitamos tres veces más energía eléctrica en el hidrógeno que en batería directa. Las eficiencias podrán mejorar. Mejorarán en todo, en la batería y en el hidrógeno. Pero va a ser difícil salirnos de ese tiempo. Muy bien. Y hay una pregunta también aquí para ti, Eduardo, que dice, cuando hablas del uso del hidrógeno en el sector industrial, ¿será de forma directa o a través de su conversión a gas natural? Pues de la forma más eficiente posible. Hay sitios donde la industria se puede utilizar el hidrógeno de forma directa. De hecho, hoy en día ya hay consumidores de hidrógeno que sacan el hidrógeno del gas natural. Pues ese es el primer sitio donde tiene más sentido utilizar el hidrógeno. Luego allí donde lo puedas sustituir por el gas natural, pues mejor que mejor. Si luego lo tienes que metanizar y convertir en metano, pues se podrá hacer. Pero eso implica otro rendimiento y otra pérdida de eficiencia. Entonces, allí es donde se puede utilizar el hidrógeno de forma directa, mejor. Donde no, pues se puede metanizar en gas natural. Y luego podemos seguir en el proceso de alargar la cadena de hidrocarburos y podemos empezar a producir combustible líquido a partir de hidrógeno. Pero todo ello conlleva una pérdida de eficiencia adicional. Entonces, donde se puede utilizar de forma más directa, será más eficiente y necesitará menos energía. energía eléctrica de base y menos inversión en fotovoltaquia y eólica para satisfacer la misma demanda. Esto ya depende de cada uno de los procesos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha habido algunas preguntas más y demás. Hay bastantes preguntas relacionadas con el almacenamiento térmico, pero bueno, que yo creo que tampoco es el motivo de esta reunión. Yo no sé si queréis hacer algún comentario final o yo creo que podemos dar por finalizado esta sesión. Bueno, pues vuelvo a dar las gracias a todos los ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante. Hemos visto vuestras opiniones acerca de la evolución de la tecnología, la visión desde las compañías eléctricas de cuál es el papel de la acumulación y además pues hemos introducido los distintos tipos de cómo jugar porque no hay una única solución para la acumulación, sino dependiendo de cuál es el objetivo, pues hay distintos, podemos elegir y tenemos afortunadamente un montón de alternativas y hemos visto pues la combinación y la hibridación va a ser el futuro de la acumulación o el almacenamiento. Yo siempre digo acumulación en vez de almacenamiento, me tengo que acostumbrar. Antiguamente se decía acumulación de almacenamiento y hemos visto también pues la hibridación con hidroeléctrico y con el hidrógeno. Pues nada, muchas gracias a todos. Mieves, perdona, solo por insistir en eso de acumulación que me parece muy acertado, recuerdo que la gran empresa española que había en el siglo pasado era Tudor y el nombre completo era Sociedad Española del Acumulador Tudor. O sea, se llamaban acumuladores. Y yo siempre digo acumulación y todo el mundo me regaña, es almacenamiento y es que me cuesta muchísimo cambiar. Es muy moderno, antes era acumulación. Sí, es verdad. Gracias por el apoyo. Pues muchas gracias a todos. Gracias, buenos días.